¡Suscríbete al canal! No, pero bien, bien. Mire, mijito, eso era el principio, pero es lo mejor. Eso sí, ojo. ¿Aló? No, flaco, espere. Es que no le copio bien, hermano. ¿Aló? Oiga, después lo llamo. Suerte es que le digo. Gracias por traerme. No. De todos modos, una vez más, discúlpame por lo de esta mañana. Fue algo infantil. No volvió a pasar. Gracias, Rodolfo. Buenas. Oscar. Oscar, buenas noches. Oscar, espere. Yo ya me voy. Y ustedes tendrán mucho de qué hablar, ¿no? Nos vemos mañana. Dale. ¿Y qué? ¿Todo bien? Pues ahí estuve en la peluquería. Sí, quedó. Vea, yo quería decirle una cosita. Mejor dicho, dos cositas. Qué bueno, Oscar, porque yo también quería hablar con usted. Quería decirle que, pues, que discúlpeme de cómo me porté esta mañana en mi taxi. Y lo segundo es que sí. Tienes razón. Lo mejor es que cada uno siga su camino. Usted con Rodolfo. Ese tipo se ve que está tragado de usted y la quiere. Y usted también como que lo quiere mucho a él. Entonces, lo mejor es que aceptemos, ¿sí? Oscar, ¿cómo hago para que entienda que yo no tengo nada? Mire, yo creo que ya es suficiente. Aceptemos cómo es la vida. Cómo viene la cosa. Ustedes... Gracias. Gracias. Oiga, Patico, es que usted sí supo pegarle al perro, ¿no? Mire que escoger a la doctora Tatiana como madrina. Ay, ¿cierto que sí, doña Ruca? Eso es lo mejor. Yo no le veo la gracia a eso. Eso después no es sino para problemas con Alicia y Jessica. Sí, sí, señor. Estoy completamente de acuerdo con don Gervasio. Esas brujas son capaces de inventar cualquier excusa para que Óscar no sea el padrino de la boda. Ay, no, flaco, a no nos eche la sal, no sea así. Mire, yo tengo fe que estando cerquita ellos dos como que se van a encontrar, como que se van a reconciliar, como que se nos va a hacer el milagrito. Patico, no se ilusione con nada. Hay que aceptar las cosas como son y no le complique más la vida a su hermano. Sí, es lo que yo estoy diciendo. Yo no estoy de acuerdo con eso. Óscar necesita olvidar a esa mujer. Ojalá olvidar si se le nota que está escurriendo la baba por ella. Ay, no, yo sé que ellos se van a reconciliar en el matriz. Va a ver, flaco. Ay, sí, Dios la oiga, Patico, a ver si se nos hace el milagrito a todos. Ay, doña Ruca, sí. No, 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 no. Buscando al lado. Doctora, ¿está bien? ¿Le pasa algo? No, Nicole, me estoy muriendo. Ay, Dios mío, no me asuste. ¿Tiene que ver algo con los quítanos o qué? Sí, Nicole, le traté de explicar que el beso con Rodolfo no había sido de verdad y que había sido Rodolfo, pero no me creyó y él está empecinado en creer que yo tengo que hacer mi vida con Rodolfo. Ay, pero eso se lo tuvo que decir por rabia, esos son puros celos. Sí, puede ser, Nicole, pero en el fondo yo guardaba la esperanza de que él me siguiera queriendo. Pero es que él todavía la quiere, eso se le nota por encima, yo estoy segura que se muere por usted. Sí, Nicole, pero él me dijo que hiciera mi vida con Rodolfo porque él está dispuesto a olvidarme. Sí, Franco, me tocó soltarle todo y decirle, pero tocaba, hermano. Pues, hermano, me dejaron nadado. Sí, sí, yo lo felicito porque es un acto muy noble, uno en la vida no puede ser egoísta. Además, usted tiene que dejar que la mujer también rehaga su vida. Definitivamente amo mucho a esa mujer. Pero yo no sé qué voy a hacer, me va a tocar irme de este país o yo no sé abrirme porque cada vez que la veo sufro como un condenado. Yo, Óscar, yo no es que le quiera amargar el rato, pero vea, cuando nos casemos, sí, que va a ser dentro de poquito, usted la va a tener que volver a ver. Entonces va a tener que apretar nalga, papá, y ser firme. Ay, hermano, yo veo a esa mujer y me muero. ¿Van es? Eh, quiero que me prepares, porfa, una ensaladita de frutas así bien sabrosonga como con... Laco, por ahí anda la fiscalía. Le llamo después, ¿o yo? Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Sí, yo quiero unas empanadas para ayudar a unas bien crocantes, como yo aquí. Chau, chau. ¿Chiquis? ¿Y tú cuándo llegaste que no te oímos? Hace un rato es que estaba viéndole la jeta aquí a Estarranos. Ay, mijo, le presento a nuestra nueva empleada. ¡Van es! ¡Tábalos! ¡Ay, Dios! ¿Usted no era la que trabajaba allá en la casa de doña Petardita y don Álvaro? Ay, sí, pero es que imagínese que doña Alicia y doña... No, después me cuentas. ¿Mijo, va a comer al quito? No, doña Alicia, ya estoy muy lleno. Estoy hasteado. Bueno. ¡Pero, chiquis! Este no es correcto. ¿Qué le pasó? ¡Qué te llame! Yo no sé cómo es tan raro. Bueno, pues, está la cocina, amigo, la cocina. ¡Mira, mami, mami, mami! ¿Cómo me dijo que se llamaba esa cosa que se come la vieja esta? Ah, la calamaresa. ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso con mermelada y unas rodajas de piña! Y yo también quiero para la comida. No sé, una pasta, una carne, un pollo. Pero yo aquí ahora no voy a hacer todo eso. No sé de qué tengo que salir. Y entonces... ¿Recontraje el low, mamita? Eso no es problema nuestro, mía. Y usted en vez de estarse ahí quejándose... Pues, muévalo. A ver, si algún día se desocupe, se puede ir. ¡Un dos, un dos, un dos! ¡Un dos, un dos! ¡Un dos! ¡Un dos! ¿Don Pochito, cómo le va? Ay, vea este, maná. Se le olvidó saludar a los amigos pobres. Hace rato, hace rato que no somos amigos, Mauricio. Es más, nunca lo hemos sido. Yo volví a ser Alfonso Kraus, así que respete, porque usted es un simple portero. Ay, no, pues, se les trato 20. ¿Qué tal este, man? Y así va a dejar de ser un vaciado. No, ¿usted qué está queriendo decir, ah? Ya sabe que pague la plata que me debe y dejemos así, chaulina. No le voy a pagar un carajo, Mauricio. Voy a dejar de perder el tiempo hablando con usted. Tengo que ir por la tata para el curso psicoprofiláctico. ¿Psycho qué? Psicoprofiláctico, Mauricio. Es un curso que uno toma para prepararse, para la llegada del bebé, para uno tener altos conocimientos. ¿Yo qué carajos estoy haciendo? Usted no va a entender, es muy bruto. Permiso. Ay, no, ni que me muriera por entender. ¿Qué tal, vaselino? ¿Qué tal las del ponchito ese? Eh, diciéndome que no, que no lo salude, que no sé qué, después de que vivimos juntos en el mismo cuarto. Y ahora es que no puedo tener confianzas con él. ¿Qué tal? ¿A mí qué me importa, Mauricio? Eh, además, acuérdese que yo soy residente de este edificio y me tiene que respetar. Yo no soy vaselino, soy don Alberto. Ya, ya, ya. Vamos, mi amor. Mira, ¿sabes qué, Sarita? Yo he estado pensando muy seriamente y yo creo que este edificio necesita cambios radicales. Empezando por los porteros, necesitamos unos más amables y menos metiches. Bueno, ¿por qué no dejas que de eso se ocupe el nuevo presidente que elijan, sí? No, es que por eso, en eso estaba pensando. Yo creo que me voy a lanzar a la presidencia porque quiero ponerme al frente de este edificio. No, 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 tú no estás muy tibio. Además, mi amor, no podrías porque tú no eres copropietario. Ah, no importa, no importa, eso sí es muy fácil. Si tú me das tu aval y... Oh, no, 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 ¿sabes, por favor? Pero, pero mira, Sarita, Sarita, no, en serio, yo creo que... Sí, bueno, bueno, después hablamos. Es que esto es importante, deberíamos seguir hablando porque es que... No, 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 no se le ocurra, mi hijita, téngase ahí, téngalo ahí, téngalo ahí, téngalo ahí. ¿Y usted qué, Gervasio, colabore, por favor, llévese a este muchacho para donde sea. No, 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 ya, Lucas, yo quiero ver a Patico, a ver cómo quedó. Usted no puede ver a la novia esta mañana. ¿Qué hubo, pues? Los ni chavos se fueron, adiós. Vamos donde pibes, pues. Ya, mi hijita, ya. Ay, doña Roca. Sí, pero cómo está de bonita, Patico. Mañana va a dejar Bucky abierto al Henry. ¿Te parece, doña Roca? Preciosa. Yo estoy más nerviosa con ese segundo matrimonio. Dios quiera que mañana salga todo bien. Claro que sí, mamita, confiando en Dios. Todo va a salir perfecto, ya va a ver. Ay, bueno, entonces me voy a ir a cambiar antes de que llegue otra vez el Henry me vea así. Y voy a llamar a la Tatiana para decirle, pues, la hora y todo de la notaría. Ah, sí, claro, claro. Ay, doña Roca. Está muy bonita. Yo digo, es que cómo voy a caminar con estos zapatos, yo no estoy acostumbrada. Tranquila, tranquila. Ay, dejen, salta. Tatiana. ¿Qué crees? ¿Crees que lo podemos sacar adelante? Tatiana, me encanta la idea. Me encanta. Claro que sí. Creo que nuevamente vamos a ser el equipo eficiente de siempre. Yo creo que sí. Ajá. Definitivamente estamos muy bien conectados, tú y yo. Somos el uno para el otro. Y hablando del tema, quiero agradecerte todo lo que has hecho por mí. Ay, ¿agradecerme qué, Rodolfo? ¿Cómo que agradecerte qué? ¿Yo qué habría hecho sin ti, Tatiana? Sobre todo en ese momento que mi nombre es tan entredicho. Y todo por mi culpa. Si tú no te hubieras entregado por tratar de salvarme a mí. No, no, era algo que tenía que hacer Tatiana. Y si vuelve a pasar, lo vuelve a hacer, por supuesto. ¡Oh, Dios mío! ¿Rebajas en Clarabella? Clarita, mira, qué desorden. Qué polvo por todo lado. Desde que se fue Vanessa, esta casa no es la misma, hola. ¿Estás hablando de desayunito? Bueno, sí, rico. ¿Por qué no vas a la panadería de la esquina y compras desayuno para ti y unos muffins para mí? Gracias. Porque no tengo tiempo. Porque tengo que ir a la inmobiliaria a trabajar. Desde que está Poncho allá, se crea el dueño de la empresa, hola. ¿Y aquí qué? Aquí no hay nada para preparar. ¿Tú lo has dicho? Aunque se va a tomarme un vaso con agua, hola. Ole, ni un vaso limpio, Clarita, no ha sido capaz ni siquiera de lavar la losa o la... Mírame fijamente hasta cegarme. ¿Me ves cara de empleada? No, ¿verdad? Ok, mi amor. Entonces, si necesitas un vasito, lávalo. ¡Fifteen por cento off! ¡Oh, Dios mío! ¡Yo quiero ir! Definitivamente contigo no se puede. ¡Ay! ¡No está divino! ¡Panes! ¡Hola, malo! ¿Y ahora qué fue? ¿Qué es esa forma de contestar? No sea grosera, no es que la estamos llamando. Pues de ver, veo. Y veo que me llaman a cada rato que traigame esto, que traigame lo otro, que esto, que aquello. A ver, mamita, dejando la alpanería así, grosera esta. Oiga, tampoco me parece que está abusando. ¿Qué le pasa? Para eso la estamos pagando, amiguita. A ver, moviéndola o llama. ¡Hondas, hondas, hondas! Pues sí, pero es que me está poniendo mucho trabajo. ¡Ah! Ven, ¿qué tal? ¿Y qué quería? ¿Ganarse la fase? No, señorita. Para eso le estamos pagando el doble. Bueno, se acabó. Necesito que vaya al supermercado. ¿Otro? ¿No vas al supermercado? Niñales, por favor. Si le he ido cinco veces, ¿ahora qué quiere? Pues antes agradezca que la ponga a hacer ejercicio, a ver si se le endereza esas patas. Me hace el favor y me trae. Uyuko, pajarilla, helado y... Y bofe, bofe, bofe. Eso. Bofe, bofe, bofe. ¡Y lo más que lo fue! ¡Hondas, hondas! Qué atrevida, tucada. Bueno, me voy. ¡Que me voy! ¡Talines! Pero espérate y te muestro esta sorpresa. Ey, Tatiana, por favor, cálmate. Descansemos un rato. No, esto es importante, padre. A ver, ¿qué pasa? Tiene que leas. Qué pena interrumpirlos, pero ya llegó el abogado. Ah, sí, sí, Nicole, que pase. Doctor, que siga, por favor. Gracias. Hola, Camilo. Tatiana. ¿Cómo estás? ¿Cómo? Bueno, yo los dejo solos. ¿Les mando un cafecito? Gracias. Vale. Camilo, ¿y entonces qué te trae por aquí? Cuéntame. Hombre, buenas noticias. Todo va muy bien. Ya tengo todo listo para que te den la libertad absoluta. ¿Ah, sí? Qué bien. ¿Escuchaste bien lo que te dije? Estás próximo a quedar libre de todos los cargos que hay en tu contra y parece que no te interesaba. Sí, Camilo, me interesa y me alegra, pero es que, como te lo dije el otro día, dejemos que la justicia tome su curso natural, que se demore lo que tenga que demorarse. Rolfo, por favor, no puedes estar hablando en serio. Sí, Camilo, claro que sí. No tengo ningún afán. Como van las cosas, van muy bien. Van muy bien. Es que definitivamente esas viejas son unas aprovechadas. Es que usted no se las imagina, Waldo. Bueno, si su merced había dicho que estaba toda contenta con esas señoras, entonces... Pues sí, pero no ve que ya sacaron las uñas así... Entonces renúnciele a esas viejas también que hace ahí. No puedo. No ve que ya me sacaron del maldito bar ese en el que trabajaba de Strictest. Claro, como contrataron unas viejas así todas buenas, todas jovencitas y cobraban menos, pues me quitaron la butaca de una. Más bonitas que su merced. Ay, pues yo no sé. Pues a mí sí me alegra que se haya retirado ese trabajo tan feo, todo feo ahí. Ay, qué, Waldo. Yo necesitaba la platica extra ahora que voy a hacer. Es que a la menor oportunidad yo les renuncio, porque les renuncio a ver. Pero vea, renunciales, pero de verdad, porque usted siempre dice... Ay, no, Waldo. ¿Sabes qué? Hablamos después porque donde no llegan las viejas, mejor dicho, es que vi explotadoras. Es que... Vanessa, Vanessa, Vanessa. Ay, no, ya que de verdad, ahorita estoy con mucho afán. Ay, venga, quédese, que le conviene. Ay, bueno, pero hágale rapidito, porque es que tengo que ir a hacer ese mandado, si no, de verdad, vea, me regañan. Vanessa, mire, qué pena, pero yo escuché sin querer que usted estaba un poco aburrida con la gente con la que está trabajando. Sí, ¿para qué le digo que no? Sí, sí. Ay, es que esas viejas deben ser un desastre, ¿no? Unas aprovechadas. Yo a mí no me gusta hablar mal de los patrones, de verdad. Yo sé que eso está mal y todo, pero es que a veces sí se aprovechan un poquito. Y, Vanessa, ¿usted por qué no deja de trabajar con ellas? Ah, no, 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 Clarita, no. Con lo difícil que está conseguir camilla en estos tiempos, ¿por qué tal para dónde me va a ir? Dígame, pues yo todavía no he conseguido a nadie. No, no, Clarita, a mí me da pena. ¿Qué tal? No, no, yo cómo me voy a ir donde usted, ¿no? No, Vanessa, mire, yo podría darle permiso por las noches otra vez. Ah, pero pues, pues no, no, es que pues no se trata de eso. O podría tal vez, para darle un poquito más, ¿eh? ¿De verdad? ¡Claro! No, 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 pero es que de verdad a mí me da pena. Pero, ¿de qué, Ubaldo, por favor, a su trabajo, sí? Esto es una conversación con Vanessa. Gracias. ¿Qué hubo, Ben? Pues, don Reneta, porque yo le dejé el trabajo tirado, la dejé toda encampada y, pues, no, me da pena. Ay, no digas esas bobadas, mire, yo ya olvidé todo. Mi casa tiene las puertas abiertas para cuando usted quiera volver. ¿Qué dice? ¿De verdad? Ay. Y ese atuendo, mami, parece disfrazada. ¡Qué horror! Ay, qué atrevida, ¿cómo que disfrazada? ¿Usted sabe cuánto me costó esto? Carísimo, mijita. ¿No ve que estoy calentando porque me voy a trotar? ¿A trotar? ¿Alicia? Pues, sí, mijita. ¿No ve que escuché que las viejas esas trotan por las mañanas, por las tardes, por las noches? Así que, yo también quiero estar a la moda. ¡Ole, sí! Esas viejas recifizas en deporte, yo también. ¡No, señorita! ¿Cómo se le ocurre? ¿No ve que le hace daño para el bebé? ¿Por qué? Porque usted se tiene que cuidar en ese estado, señorita. ¿Ah, sí? ¿Y quién lo dijo? ¿Dónde está escrito? Diga, a ver. Lo digo yo. Mira, mi amor, acuérdese que en esa pancita está el seguro de nuestra vejez, ¿oyó? ¿Y entonces usted qué dijo? Que la Jessy se iba a quedar aquí, sentada en este sofá, solamente comiendo, pellendo y ya, pues, no. Hablando de comiendo. Ay, me acabo de dar un antojito. A ver, ¿cómo qué será? Quiero salchichón cervecero con crema chantilly, con un toque de limón, unos chips de chocolate, chunchullo y caldo de raíz. ¿Por qué porquería? Pues me da mal que no hay nada de eso, ¿oyó? ¡Tráemelo! ¡Qué cochina! ¡Tráemelo, tráemelo! ¡Ya, ya, ya! ¡Ay, bueno, cállese! ¡Ya, pues, ya! ¡Está bien! Voy a alcanzar a Vanessa, pues, y le digo que le traiga esa porquería. ¡Uy! Con tal, para que no diga, pues, que aquí no se le mima. ¡Pero rápido! ¡Ay, qué porra que está bien! Abuelito, este matrimonio va a estar buenísimo. Estoy totalmente de acuerdo. Llevemos esto. ¿Qué? Flaco. ¿Ah? Y esa cara. No me diga que usted no está feliz porque nos vamos a casar mañana, mi amor. No, no, no es eso. ¿Y entonces qué es? Es que yo siento que no es buena idea haber colocado a Óscar y a la vecina, pues, de padrinos. ¡Ay! ¿Usted está así por eso? Yo no le puedo creer. ¿Eso qué tiene si van a estar los dos juntos? Ah, eh, justamente, es lo que no me gusta, que estén juntos. ¿Por qué? Porque se pueden a sufrir otra vez. Sí, van a sufrir. Van a sufrir mucho estar juntos los... ¡Ay, Henry! Papi, todo va a estar bien. Se va a amargar un día antes de nuestro matrimonio. ¿Por eso? No, yo no me estoy amarcando. Le estoy diciendo que me preocupa. ¿Y se está preocupando por Boba? Me voy a estar echándose en remojo más bien para mañana. ¿Y cómo? Ay, doña Clarita, ¿qué le digo yo? Pues, vea, ¿sabe qué mejor? Yo le digo más tardecito, sí, porque es que ahorita, si no hago ese mandado rápido, me regañan, ¿verdad? Ay, no, Vanessa, véngase a trabajar conmigo. ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Qué es lo que usted le está diciendo? Doña Alicia, yo no... Ay, usted... No tiene nada que hablar con esta señora, ¿oyó? Y usted, deje de ser tan igualada. ¿Cómo así que me está sonsacando la empleada? Perdón, ¿cuál igualada, señora? Usted me sonsacó a mí, mi empleada. ¿Cómo le parece? Ay, pues, ¿cómo le parece, señora, que Vanessa se vino a trabajar con nosotros porque quiso, ¿sí o no? Sí. ¿Qué? No, señora. Vanessa va a trabajar nuevamente conmigo. Dígale, dígale que va a trabajar conmigo. A ver, Vanessa. No, eso sí que nunca. ¿Ah? Dígale. No. Mire, usted no tiene nada que hablar con esta demente tío de la pajarilla y el rulluco y el helado que le mandé moviéndolo. Llama. ¿Qué tal está, señora? Vanessa. Consígase otra. Vanessa. Usted es libre, señora. Usted es libre de trabajar conmigo, Vanessa. Ay, yo, yo. Bueno. Mi hija, yo, muy maldere, pero me las va a pagar todas. Bueno, Susi, ya quiero revisar el contrato. Lo revisa y me cuenta. Nicole y yo. ¿Ya se va, doctora? Sí. Es que tengo que comprar algo para... para lo de Henry y Patricia. Ah, chévere. Perdón, Nicole. Mire, tranquila que yo me quedo aquí tomando mi cafecito. No pasa nada. Yo estoy fresca. Nicole, no se ponga así. Usted sabe que yo voy por Oscar. Ah, Tatiana. Me voy ya. ¿Será que mañana podemos revisar los contratos de Castellón de San Diego? Ay, no, Rodolfo, no voy a poder. ¿Y eso por qué? Porque tengo que ser madrina para el matrimonio de la hermana de Oscar. Ah, sí. Y me imagino que Oscar también va a estar, por supuesto. Sí, Oscar es el padrino. El padrino. Bueno, no, entonces, ni modo, ¿no? ¿Pero pasó mañana? ¿Qué te diviertas? Sí, sí, pasado mañana está bien. Que te diviertas mucho en el matrimonio. Que la pases muy bien al lado del padrino. Nicole, hasta mañana. Hasta mañana, doctor. Eso, vaya, diviértase harto allá. Mire, a mí no me pasa nada. Chao. Hasta luego. Hasta luego. Pero mira, Sarita, yo no entiendo todavía tú por qué sigues negándome tu apoyo para que yo sea el presidente del Fontanblue. Mi amor, mi vida, yo ya te dije que eso no se puede porque es que tú no eres copropietario. No, pero no importa. Si tú me das tu apoyo, yo me encargo de que todo el mundo vote por mí. A ver, cielo. Bueno, supongamos que yo te doy mi apoyo con todo mi amor, pero yo dudo que los residentes voten por ti, ¿sí me entiendes? Y eso sería una frustración. No, no, mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Tú me das tu apoyo y yo de verdad me encargo de todo el resto. Yo me encargo de que todo el mundo vote por mí para que yo sea el presidente. No, 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 no. Eh, ¿cómo que no? Si tú dijiste hace unos días que te ibas a retirar... Sí, hace unos días, señor, pero me arrepentí. Voy a seguir siendo la presidenta del Fontanblue, gústele a quien le guste. ¿De verdad, Clarita? ¿Y eso por qué? Porque sí, porque estoy cansada de las brujas esas. Ya no me las aguanto más. Y si tengo que ser una piedra en el zapato para sacarlas de aquí, pues lo voy a hacer. Permiso. Sí, sigue, sigue. Bueno, mi amor, se hizo todo lo posible, se hizo la vuelta, pero pues hay veces que no se puede. No, pero ven, ven, Sarita, pero podríamos hablar con ella. No se puede, no se puede, no se puede, no se puede, porque ya... ¿Dónde estará el berraco reloj? ¿Ah? ¿Dónde lo habré dejado yo? Venga, Jessica. ¿Y usted por qué está arreglada así? Dígame, ¿es que usted piensa ir al matrimonio del flaco y hepático o qué? ¿Re contra hello? Obvio que voy a ir, ¿tú crees que me voy a perder semejante foforrazo? Pero venga, un momentico, es que eso, es que a usted no le gustan esas vainas, además es un asunto como, pues, ¿cómo le digo? De la familia. Precisamente, de la familia, yo ya soy parte de la familia, chiquis, yo estoy esperando un bebé de los dos, eso me da ciertos derechos para ir a esa fiesta, ¿o no? Bueno, lo que pasa es que... A ver, papito, carrera mar. ¿Qué? Nos fuimos, vamos a bajarle ese pantalón, nos cogió la noche, papito, se le están viendo las medias. Uno, dos, uno, dos, la perfumada, la peinadita, todo. ¡Nos fuimos, pues! Ay, Nicole, deja esa cara que parece que le estuvieran arrancando una muela. No, doña Ruca, es que... Ay, no, no me diga que todavía siente algo por el Henry. No, no es eso. ¿Y entonces? Nada, nada, que es que me da tristeza, doña Ruca, mire, todas las mujeres del barrio, todas las de la oficina se están casando, ¿y yo qué? Dígame, ¿yo qué? Yo ya me quedé para vestir santos, a mí nadie me mira, a mí nadie me llama, o sea, ¿qué voy a hacer? No, Nicole, cálmese, vea, no hay día que no llegue ni plazo que no se cumpla, o pues algo así. ¿Cómo así, doña Ruca? Que esté tranquila, usted es muy linda y ya le va a llegar su turno. Yo la voy a ver casada más temprano que tarde, o más tarde que temprano, algo así, tranquila. ¿Qué, doña Ruca? Es medio, es que... ¡Chiquis! ¡Ay, qué hubo! ¿Vas para el Madrid? Tú también. ¡Ay, sí! ¿Y qué? ¿Quieres que te lleve o sea qué? No, yo ya pedí taxi. No, 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 chiquis, ¿cierto que no hay ningún problema en llevar al auto? No, pero claro que no. Entonces, no se diga más, ¡juímonos! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No, Clarita, esto no puede seguir así. ¿Qué? ¿Qué no puede seguir así? A ver, ¿qué? Pues nuestra vida, que es un desastre sin empleada. No, nosotros sí tenemos empleada, se llama Vanessa y no me la voy a dejar ganar de ese par de brujas. Pero deja así, ¿por qué tiene que ser Vanessa? Consigamos otra empleada, que me lave la ropa y la cosa. ¡No, no! Vanessa es nuestra empleada y punto. ¿Eh? Ay, cierto que mi chiquis se ve divino así, ay, se ve pochocho con esa corbata y ese saco, ay, se ve hermoso. Me encanta porque se ve así como todo ejecutivo, todo importante. Ay, por mí, que te sigas vistiendo así. Jessica, no me dejas manejar, además de esta corbata, tan incómoda. No, no te muevas la corbata, que te ves divino así. Pues a mí me parece que Oscar se ve pochocho, sin necesidad de corbata. A mí me parece que se ve lindo como se viste todos los días. Pero es que a mí me encanta que se vea diferente, porque eso quiere decir que va a ser mi nuevo Oscar, mi nuevo chiquis, mi amorzote. Jessica, yo no voy a cambiar de forma de vestir, esto es porque mi hermana se casa con el flaco, no más, pero yo no voy a cambiar de forma de vestir. Bueno, ya sé. Por lo visto anda muy cotizada, ¿no? Muy solicitada últimamente. Eso es que viera, doña Alicia y doña Clarita están, que mejor dicho es que se agarran de las mechas por mí. Es que me imagino que su merced de todo lo que hace, lo hace muy bien, ¿no, mamita? Eso sí, no lo dudé. Y lo único que me da como tristeza es que, pues, que haya perdido el trabajito ese del estritizo y con las ganas que tenía de verla, pues, ahí en tu encuentro y... Este sí es muy picaro, ¿verdad? Es que no... Vanessa, ¿usted firmó papel a mi casa o no? Ay, doña Clarita, lo que pasa es que, pues, yo lo estuve pensando, ¿no? Lo estuve echando números y viendo a ver si me servía, pero es que, la verdad, doña Clarita, lo que usted me ofrece a mí no me sirve. Ay, Vanessa, ¿pero lo que usted no estaba aburrida con esas brujas porque la trataban como una esclava? Dígame, nosotros en la casa no la tratamos bien, dígame, ¿sí o no? Pues, sí, sí, claro, yo sé, pero es que uno hasta se aguanta el abuso con tal de que le paguen mejor, doña Clarita, pues. ¿Cómo así, Vanessa? ¿Y es que la bruja de Alicia le ofreció más plata o qué? Pues, es que imagínese que cuando le dije que me iba, ella, mejor dicho, me puso el mundo a mis pies. Vanessa, ¿usted me está diciendo la verdad o solamente está bluffeando para que yo le dé más plata? Uy, no, doña Clarita, no, Virgen Santísima, ¿eso qué es, no? ¿Qué tal? No, 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 lo que pasa es que usted sabe, pues, por la plata va el esterro, ¿no? Con permiso. Vanessa. Señora. Está bien, está bien, le voy a pagar el doble de lo que le paga la bruja de Alicia. De verdad, doña Clarita. Ay, bueno, pues, siendo así listo, yo me voy a trabajar con usted al apartamento. Ya va a ver, Vanessa, no se va a arrepentir. Bueno, entonces yo voy a ir al supermercado y ya mismito le caigo a su casa, ya vengo. Definitivamente si hay gente muy abeja en este mundo. ¿Se da cuenta, Mauricio? ¿Se da cuenta? Es que yo no me la dejo ganar de nadie, señor, de nadie. ¿Qué tal la coche si sea moral? Saban, esa es una fiera. Vamos, asegurémonos que se nos hace tarde. Ay, pero tampoco acose, Gervasio, que las novias por tradición deben llegar tarde. Sí, pero eso es en la iglesia, no en una notaría, Ruquita. ¿Será? Pero mírenla, cómo está de bonita. Ay, es que parece un ángel. ¡Felicitaciones, Patico! Don Gervasio, usted tiene que estar muy orgulloso de su hija. Patico está preciosa. Claro, hoy me siento el más feliz de los mortales. Mi amor, está linda. Ay, muchas gracias, papá, yo estoy más nerviosa. ¿Será que el flaquito ya llegó a la notaría? Ya, debe estar allá. Y Oscar, nada, que llega. Ah, pero ahí viene, ahí llegó. ¡Ay, tan linda! ¡Hola! Ay, mire, con latas y todo, recién casada. ¡Pío! ¡Pío! Entonces, pero qué bonita la novia. Si no fuera mi hermana, me la robaría. Ay, tan vos. Patico, cómo le va a estar hermosa. Y ustedes también, chiquitos. Ay, no, la que está hermosa es usted. Ay, Pati. Además, mirelos, doña Ruca, cómo se ven de lindos ahí junticos de padrinos, ¿no? Ni que los que se casaran fueran ustedes dos. Ay, ojalá. Ay, tan chistosa. Ay, no, Pati, estás divina, estás de pocas, estás rey. Jessica, no me la esperaba por acá. Ay, ¿tú qué dijiste? Que yo me iba a perder este evento social de la familia. O sea, no, cuñiz. Cuñiz, pero a la fuerza. A ver, no machachara y resolvamos cómo nos vamos en los carros. Yo me voy con mis chiquis. No, su chiquis se va conmigo y con la Tatis, que son mis padrinos. Sí, es que tampoco podemos amontonarnos todos en un solo carro. Sí, pero yo no quiero incomodar, así que si yo... No, no, no. Tú te vas adelante, Tatis, porque tú eres mi madrina y te vas con mi padrino. No, no, pero ya entonces, vámonos ya. Va, 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 va. ¡Jéssica, pare bolas! Jessica, pero muévalo, mamita, que nos convocó en la noche. Vecinos, cuando vengamos de la notaría, foforro allí en mi casa. ¿Para qué quieres? Vamos a... ¿Acomodaste? ¿Vamos a llavillar en mi yo-yo? Entonces vamos a vestirnos a la ocasión. A ver, sí, claro que sí. ¿Usted acomodó bien esto? ¿Usted para dónde va? Ay, ay, doña Alice. ¿Cómo le digo, no? Es que... ¿Cómo así? ¿Es que ya no piensa trabajar más con nosotras o qué? Pues la verdad sí, doña Alicia. Pero que le disgustó, si nosotras la hemos tratado tan bien, mija. Eso sí es como relativo, ¿no? Bueno, está bien. Yo acepto que la niña, pues, a veces se sale de los chiros. Pero usted debe entender, es que una mujer embarazada, pues, se vuelve un poquito histérica. Es que no es solo eso, doña Alice. Ustedes me ponen mucha carga de trabajo y eso sí tampoco. ¿Entonces qué quería, que me pusiera a mantequear con usted o qué? ¿Sabe qué, doña Alicia? Usted y yo no nos vamos a poner de acuerdo. Lo mejor es que yo me vaya donde doña Clarita y asunto arreglado. No, 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 no. Usted no se puede ir donde la brujeta esa. Pues yo no me puedo obligar a quedarme a la fuerza. Ay, claro que no, mi vanis. Venga, mija, relájese y hacemos un trato. A ver, ¿sabe qué? Yo le pago el doble de lo que la vieja esa le va a pagar. Uy, entonces ese sí es como un billético bien largo, porque doña Clarita me ofreció el doble y como usted es doble, pues, ese sería como que el cuádruple perfecto. ¿Usted sí tendrá como platica para pagarme? Ay, entonces no se preocupe que para eso tengo mi marrana. Mire, niña, por plata no se preocupe que eso es lo que hay. Bueno, ¿qué le digo yo? A ver, yo pienso, ¿no? Listo, listo. Pero eso sí, con dos condiciones más. Pero usted pide más que deme. A ver, ¿y cómo, cuáles serían? La primera, que no me ponga tanta carga de trabajo, que me toque hacerlo normalito. Bueno, está bien. Siempre y cuando a mí no me toque mantequear, ¿no? ¿Y cuál es la segunda? La segunda, pues, que la niña Jessica me pida disculpas por lo mal que me trató. Porque si la niña Jessica no me respeta, yo no me quedo en esta casa. No, tranquila, tranquila, mija. Que cuando llegue, la nena le va a pedir excusas, ¿oyó? Pero eso sí, acuérdese, tenga paciencia con ella, mi amor. Entonces, ¿qué, mi Vanes, hacemos trato? Entonces, no se hable más. A trabajar, mi hijita. ¿Qué, qué, 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 la vi, pues, la vi, la vi. Me pido el caperito, se me cambia, ¿no? No se desespera y ya, ya, ya. Pero, ¿por qué no llegan? ¿Por qué la mujer se muere? ¿Por qué la mujer se muere? Ya, ya, ya. Qué mujer tan hermosa con la que me voy a casar de nuevo. ¿Y qué puedo decir yo? Parece un galán de telenovela. Además, Flaco, usted es el mejor hombre del mundo. Me dio dos hijos maravillosos y me ha hecho muy feliz. Me quiero mucho, lo escucho. Yo estoy. Y el que es caballero repite, Nero, ¿sí o no? Los padrinos por este lado y los seis hijos por allá sí son tan amables. ¿Qué quería ir? No, ¿qué? No, yo, que los padrinos y tal. Bien, nos hemos reunido en este lugar para unir a los ciudadanos Henry Jonás Patarroyo y Sandra Patricia Rodríguez conforme a las leyes vigentes de la República de Colombia. Pero antes de proceder a realizar el acta matrimonial, me gustaría decir unas palabras en torno a esta unión o a lo que significa. ¿Tan raro todo esto que está pasando? ¿Qué cosa? Es que nosotros deberíamos estar sentados ahí, casándonos. Oscar. Dígame, ¿este no está pensando lo mismo? Sí. ¿Pero qué sentido tiene? Si ya sabemos que tenemos que ir separados. ¿Qué injusticia? ¿Cómo terminaron las cosas? Hola, mi amor. Poncho. Mi amor, qué bueno que llegaste. ¿Y tú estás empacando por...? No me digas que ya vamos a tener a nuestro bebé, porque entonces te ayudo a empacar. ¿Qué más le meto? Dime, ¿qué más le meto? No, mi amor, tranquilo. Tranquilo que yo todavía no voy a tener a nuestra hija. ¿Entonces? Poncho, mi amor, ¿por qué no te sientas? A ver. ¿Qué es lo que pasa, tata? No me digas que te arrepentiste, que quieres abandonarme, ya no quieres estar conmigo. ¿Qué es lo que pasa? No, mi amor, no es eso. ¿Por qué no te sientas, Ponchito? ¿Te sientas y hablamos bien? A ver, ¿qué? Ya me senté. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Poncho. Poncho, yo... Yo me voy a ir a tener a mi hija Miami. ¿Qué pasa? Los anillos, por favor. ¿Qué pasa? Poncho, yo... Gracias. 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 Gracias.